Tengo el cora negro mate Fuiste tú quien lo pintaste Pero igual yo volvería A comerte aunque me mate Y es que tú Conseguiste la manera De calmar mi bellaquera Ese cuerpito natural Me hace pensar en mil maneras De invitarte a pecar Aunque Diosito no lo quiera Si te dejas llevar Yo te llevo hasta donde quieras Y hacemos el amor Aunque al final no suela De donde saliste tú De la paga la luz Tengo la cama encendida Mira mami que cara tienes tú Pareces un iglú Porque te noto tan fría Si sabes que ahora soy diferente Se nota y se siente Dale que los ojos no mienten Y ese culo me tiene impaciente Sígueme la corriente Un perreito buena gente Y es que tú Y es que tú Conseguiste la manera De calmar mi bellaquera Y es que tú Conseguiste la manera De calmar mi bellaquera Ese cuerpito natural Me hace pensar en mil maneras De invitarte a pecar De invitarte a pecar Aunque Diosito no lo quiera Si te dejas llevar Yo te llevo hasta donde quieras Y hacemos el amor Aunque al final no suela Tengo el cora negro mate Fuiste tú quien lo pintaste Pero igual yo volvería A comerte aunque me maten Y es que tú Conseguiste la manera De calmar mi bellaquera Y es que tú Conseguiste la manera De calmar mi bellaquera Ese cuerpito natural Me hace pensar en mil maneras De invitarte a pecar Aunque Diosito no lo quiera Si te dejas llevar Yo te llevo hasta donde quieras Y hacemos el amor Aunque al final no suela Yeah Woo Let's go Dímelo Danny J Husky ¡Gracias! 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 ¡Gracias!